Para la gobernadora de Quintana Roo, Maral Esama, el Tren Maya representa un proyecto vertebral para el futuro económico de la región. Se trata de un proyecto vertebral para el futuro económico regional que tendrá un impacto directo en la reducción de las brechas de desigualdad y en una lucha férrea en contra de la pobreza. El proyecto insignia del actual presidente López Obrador cambiará el rostro de la entidad al ser sinónimo de desarrollo que impulsará la economía, potenciará el turismo y promoverá una inversión histórica. El objetivo es integrar a las familias a la economía de una manera más justa y equitativa, más fuertes, con estabilidad y bienestar.